Y nosotros somos distinguidos de los Andalucía Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza quitarme la vida Y entré a una cantina para darme valor Sentado en la mesa tomando tequila Entró a una quintana y al verme llorar Me dijo no llores no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Le puse mi mano Leyó mi futuro me dijo y ya vuelve No vives sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano serás muy feliz Le di una moneda salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla queriendo la más Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanzas de volverla a ver Y aquella tristeza y el tiempo borrado Y a mí no me importa si piensas en volver Vuelve a la cantina a tomar tequila Pude echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gintanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!